Estamos con nuestro entrevistado Guillermo Marrón, especialista en maquinaria. Guillermo, hoy brindaste un taller acerca de sembradoras. Me interesaría que me comentes cuáles son los puntos críticos de la siembra, por lo menos los que vos creés. Sí, yo estuve hablando de la fuente de variación que hay adentro de la sembradora, independientemente del sistema de distribución. Porque si me ponía a hablar del sistema de distribución íbamos a estar un día. Entonces, digamos, algunas cosas fundamentales, digamos, ideas base que tiré, fueron que lo que siembra en la máquina empieza a traer la cuchilla. Y para que se produzca una buena siembra, la cuchilla tiene que estar bien seleccionada, bien regulada, bien alineada, con la carga necesaria. Entonces, hice mucho hincapié en el tema de la cuchilla. Después traté de convencerlo que la máquina en realidad no es una máquina, sino que es una herramienta. Es una herramienta para sembrar. Entonces, esa herramienta depende de un montón de máquinas simples. Y cada máquina, o muchas de esas máquinas, definen el rendimiento de la máquina que viene atrás. Entonces, empecé a hablar de la importancia de nivelar la máquina, de la importancia del control de todas las cadenas y todos los mandos que tiene la máquina. Y recién, recién, ahí me puse a hablar un poquitito de distribución respecto de todo lo que tiene que ver con la carga de los cuerpos. Así que ese fue un poquito en síntesis. Traté de convencerlos que el 80% del éxito de la regulación de la herramienta que va a sembrar, de nuestra sembradora, depende de bajar el chasis, alinear el paralogramo respecto del suelo, recién ahí poner la cuchilla a la profundidad con la que uno quiere trabajar, controlar la carga de la cuchilla, controlar la carga del cuerpo y estirar las cadenas o los mandos que tenga la máquina. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con la regulación, o sea, muchas veces uno escucha, por lo menos, que el productor se dedica bastante a hacer una regulación al principio del día, pero quizás al otro día ya sigue trabajando con la máquina cuando la reguló. ¿Vos cómo, o sea, cuál crees que sería la frecuencia de regulación? Bueno, o sea, uno tiende a pensar que el lote es homogéneo, metro a metro el lote va cambiando. Entonces, las máquinas tienen defensas, llamémoslo así, para pequeñas variaciones, para pequeñas variabilidades, digamos. O sea, la máquina es como que se autodefiende. Obviamente, no todas. Cuando vos ves tecnología de punta aplicada en una sembradora, vos vas a ver que es casi a prueba de gente que la quiere romper. Si la máquina es a prueba de gente que la quiere romper, también es a prueba de gente que no la sabe regular. Cuando vos ves los sistemas americanos, los sistemas americanos tienen muy poquita complejidad de regulación. La regulás por teléfono, la máquina. En cambio, nosotros somos mucho más tangueros acá. Somos mucho más vuelteros para regular la máquina. Tenemos tornos, tenemos levas, tenemos muchos puntos de regulación. En la medida que las cosas sean casi sí o no, y si no se puede utilizar la máquina, hay que salir del lote porque no se puede sembrar, sería mucho más fácil. El problema es que el 80% de la siembra de la Argentina está en manos del contratista. Y el contratista vive de facturar y factura si hace hectáreas. Ahí es donde entra nuestro tango a la empresa. A partir de ahí, tenemos que entender que todas las regulaciones que puede tener la sembradora desde el puesto de comando del operador, simplifican muchísimo la tarea del que la va a regular. No es lo mismo arrancar a la mañana cuando la máquina se atora, la paja está húmeda, el suelo tiene revenido de humedad, que estar trabajando al mediodía. Ahí se le hacen ajustes a la máquina. Pero la clave está en el operario. El operario, o sea, la máquina tiene sensores que indican de algún modo qué está pasando con lo que gira para entregar semilla. Pero no tiene sensores que indican qué es lo que está pasando con la profundidad de la cuchilla, con la profundidad de siembra. Pero tenemos indicadores, uno de ellos es lo que se llama la sensibilidad del sistema de caída de semilla. Si suena la chicharra cada rato y hay que estar trabajando con una sensibilidad superior al 25 o al 30%, quiere decir que el cuerpo está saltarín. Porque la semilla viene cayendo y el sensor sube y baja, entonces está dando un error. Cuando uno se baja y busca la semilla, le dan cuenta que está bien posicionada la semilla. No decís, ¿cómo? Las semillas están, pero esto me está dando alarma. Sí, están, pero van a estar a cualquier profundidad porque le está faltando carga al cuerpo. ¿Qué hacer en ese caso? En un sistema moderno, nuevo, presentado de última generación, como ha presentado ayer alguna empresa, vas presionando un pulsador y aumenta la carga en los cuerpos. ¿Qué hace el marido de Doña Rosa, por decirlo de alguna manera? Se tiene que bajar, sacarle topes, hacer que bajen las cuchillas. Si bajan las cuchillas se clavan mucho, entonces no la baja, le deja los topes, tiene que darle más carga a los cuerpos. Los sistemas más simples para darle carga a los cuerpos son complicados y hay veces que cuando terminó de darle carga a todos los cuerpos, cambió la condición de terreno. Entonces, hay algunas constantes como bajar el chasis y horizontalizar el paralelogramo de siembra, que hace que se proteja de alguna manera la calidad de siembra independientemente del operario. Pero la máquina habría que regularla permanentemente. Yo mostraba, si bien los americanos siembran de distinto modo que nosotros, nosotros estamos todos en siembra directa y el cinturón maicedo de ellos no está en directa. El americano lo que hace es, hoy en día, la tecnología de punta en Estados Unidos va censando la carga que tiene el cuerpo respecto del terreno. Y se autoajusta, inclusive algunas empresas que tienen representantes de ventas acá en la Argentina, algunas empresas tienen carga constante, individual, por cuerpo, en tiempo real. Eso es lo top. ¿Qué tenemos nosotros acá? Protegernos de un montón de cosas. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas visitado. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.